Hijo, voy rápido a un compromiso Sí, ¿o qué llamas? Amá, ¿dónde andas? ¡Aquí tranquila! Muy bien, señorita, ¿ya está lista para pedir? Pues, si no como carne, pescado, pollo, vegetales y harina ¿Qué me recomienda pedir? ¿Un taxi? Va a besarte otra vez Sentirte otra... Esperen, ¿por qué te has quedado estas canciones? Grupos de dos Ay, tú y yo Pero yo los elejo Ay, maestra Para que convivan Sí, convivimos Tú con él No me toques ¿Te gusto? No ¿Me quieres? No Ok, ya me voy Espera, espera, no me has preguntado si te amo Oh, ¿me amas? No, ahora sí, ya vete Está tocándome Está tocándome No estoy tocándote No estás tocándome No te estoy tocando Tocándome Al aire es libre ¿Qué os pongo? Ostras salvajes de Holanda y dos botellas de Don Preño Y para mis amigos lo mismo No, no, estoy a dieta, eh Mejor una ensaladita ¿En serio? A dieta La cuenta Yo pago mi parte, son 6 euros, ¿no? Dejadme, invito yo a todo Hello Mamá, ¿me dejas salir con mis amigos? Arregla tu cuarto Bueno, mamá, ya me voy ¿A dónde? Te dije que arreglaras tu cuarto, pero no te podías salir Pero, mamá Sin peros Arregla tu cuarto, vienen visitas No se vea que la reunión era en mi cuarto Ok, alumnos Repeat after me Zapato a shoe Salud Afuera del salón Ay, pero me ¡Afuera! Que ríeanme a la gente competitiva A mí también Podrías bajar la voz ¿Mande? Es que llamar toda esta canción ¡Despacito! Oye, ¿qué tienes? ¿Estás enojada? No Ay, claro que sí estás enojada Mira tu cara No estoy enojada Estás enojada Estás enojada ¿Qué? ¡No estoy enojada! ¿Ya te hizo caso tu crush? Su corazón es como un iceberg No, siéntelo No es posible Ya te dejó 50 veces en la friendzone Tenemos que hablar con ella No lo intentes, no Pero si tú le compraste un carro No le importa nada Hoy es el último día de clases Espero que se diviertan mucho Y descansen mucho en sus vacaciones Ahora sí voy a poder descansar en las vacaciones Te voy a dejar unos ejercicios de tarea Pensan en la página Killsy Terminan en la 200 para regresando de vacaciones Pero ¿Quién te manda a aventarte como animal a la piñata? Pero tú me aventaste porque me... Cállate la boca Cállate, te la rompo Ay, qué linda Eres en serio Neta, te quiero mucho Oye, ¿tenías 20 pesos que me prestes? No sé ¿Qué tal, poli? Buenas tardes Buenas tardes, usted se pasó un alto Dame para el chesco y ahí la dejamos, joven Entonces le levantaré la infracción, joven ¿Cómo dijo? Disculpe Nada, nada, que tenga para el chesco Hijo, si reprobas este examen, olvídate que soy tu madre Hijo, ¿cómo te fue en el examen? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Hey Piper The floor is lava No, 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 no What the? What the? Oh no No